Buenos días a todos. En este vídeo voy a explicar cómo construir una pala de ping-pong, tal como esta, con material reutilizado que se tenga por casa. Para ello usaremos un gorro de piscina de silicona, un pantalón viejo de pijama que tenga la tela así un poco acolchada, cinta adhesiva de color rojo de cualquier otro color, un palillo de helado de madera y lo más importante una plancha de cartón, que cuanto más fina sea mejor porque así se cortará mejor. Nos ayudaremos de una regla, un rotulador o un lápiz, un compás, unas tijeras o un cúter, da igual, y pegamento. Bien, lo primero es dibujar la silueta de la pala en el cartón. Bien, ya tenemos la pala con la forma que habíamos marcado antes y ahora lo que hacemos es preparar con el gorro lo que va a ser el recubrimiento de la pala. Bien, lo siguiente es pegar los palos del helado sobre el mango de la pala, de forma que entre también un poco más en el interior de la pala, es decir, que no quede ni afuera ni muy adentro, es decir, que cubra más o menos el medio, que es la parte que más se puede doblar, es decir, algo así. Vamos, no va a molestar ni para cogerlo ni se va a adentrar en el medio de la pala cuando luego le golpeemos la pelota, por lo tanto no da ningún rol. Bueno, ya están fijados los palillos, uno en cada lado, y ahora vamos a pegar los dos recubrimientos sobre cada lado de la pala. Bueno, ya están las dos tapas bien fijadas, ahora ya solo vamos recortando el sobrante de cada lado, y listo. Bien, y ya estaría, ya veis que ahora no sobra casi nada por ningún lado, y ya quedarían las tapas a la medida de la pala. Ya tendríamos nuestra pala de ping-pong lista para usar. ¡Gracias! 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 Bien, lo primero es dibujar la silueta... ¡MIGUEL! ¿Qué? Venga, meca... Gracias por ver el video.